Y ahora me encuentro acompañada del escritor Oscar Prieto, el es autor de Lulita, la estrella marina. Es un libro que tengo justamente en mis manos, un libro que ha sido considerado el año pasado en la Feria Internacional del Libro como uno de los mejores. Es un bestseller considerado como la versión latinoamericana del principito nada más y nada menos. ¿Cómo estás Oscar? Buenos días. Hola, bien, muchas gracias. Contento, me imagino, porque esta edición de la Feria del Libro Internacional en Arequipa vas a ser tú el primer expositor, vas a ser quien abra esta gran feria. Así es, la feria abre el día 16 de septiembre, me reservo ya la otra semana. La próxima semana. Sí, y he tenido ese privilegio de ser el primero, el primer expositor. Y por la cantidad de ventas, y por lo que cuéntame un poco de Lulita, la estrella marina. Es un libro de autoyuda, de motivación. Así es, es de autoyuda y motivación. Lulita, el cuento no es ajeno, Lulita no es ajeno a lo que le sucede a muchos niños aquí en el Perú y quizá en el mundo. Ella nace en un hogar feliz, cerca de sus papás, como una bebé, siempre muy cerca de sus papás, como otro papá que, cuando tiene su bebé, está atrás de ella y cuidándola, dándole muchos cuidados. Pero luego Lulita va creciendo, va creciendo. Y como todo se va cuestionando sobre la vida y lo que es. Se va cuestionando sobre la vida, sus papás la envían al colegio, ella hace tareas todo el tiempo, llega la noche, sus papás no llegan. Y así todos los días, ella empieza a reclamar a su papá para jugar, salir, hacer algo diferente. Su papá le responde, no tengo tiempo, hijita, estamos cansados, cosas así por el estilo. Ahí es que Lulita se compra el sueño de que se brillara como una estrella celestial, ella se compara como una estrella celestial, ella incluso se ve un poco opaca. Ella podría brillar, sentirse importante, sentirse nuevamente hermosa y poder atraer la mirada de sus papás. Ese es el argumento principal del cuento. ¿Qué lecciones nos deja Lulita la estrella marina? Varias. La primera lección nos deja la perseverancia, la perseverancia para lograr tus sueños. Muchos de nosotros cada vez vamos envejeciendo más y los sueños se van quedando, se van quedando. De hecho Lulita también se estaba en algún momento quedando. El diario correteo del trabajo y la vida y la forma de vida, la verdad que tenemos, entonces nos hace olvidar incluso por qué estamos en esta vida, que es lo que realmente queremos. Exacto, es lo mismo que yo también me preguntaba, ¿para qué? Yo había escrito en un momento el cuento también y no lo acababa, siempre recibía por ahí. ¿Y tenías la idea de que ese sea un libro de autoayuda, de motivación? En un principio no, pero ya había leído mucho sobre autoayuda y motivación, muchos libros. Y entonces en un momento dije, ¿por qué no solo Lulita sería un cuento de puras aventuras? Si no, ¿por qué no volverlo un cuento de autoayuda también? Y empecé a ponerle mensajes de autoayuda, de perseverancia, el atreverse a pesar de sus miedos. Hay mensajes sobre también no echar la culpa a los demás sobre tus... Esto, ser responsable de sus propias cosas, de sus propios problemas. Sobre tus errores y varios mensajes más. A veces los niños me sorprenden que los mismos niños encuentran mensajes que en una ocasión un niño encontró un mensaje que yo ni siquiera me había percatado. Es que imagino que el libro debe tener como todo libro de autoayuda, muchas lecturas, hay que leer siempre entre líneas. Entonces imagino, ¿cuál ha sido la motivación para este libro? Bueno, que lean los niños. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio nos tiraban por ahí pues un texto que... Y son siempre los mismos textos. Y lo mismo, siempre lo mismo, no le veíamos, no le veíamos, yo no le veía al menos mucha aventura, nada por el estilo. Ya más grande cuando yo pude empezar ya a coger, yo libros empecé a leer, pues libros como La Isla del Tesoro, Robinson Crusoe, mucho más creativos. Entonces bajo esa premisa es que yo dije voy a hacer este cuento, un cuento muy especial y le dediqué bastante tiempo y muchas horas en pensar en cada situación. Luzita se encuentra con muchos personajes en el camino que le van diciendo, no, ese no es tu sueño, regresa mejor a tu casa, nunca llegarás al cielo, eso no es para ti. Así como cuando a mí también algunas personas me decían, Oscar es imposible ser escritor, es imposible escribir en el Perú, nadie vende nada. Digamos con las piedras que usualmente solemos encontrar en el camino cuando queremos seguir un sueño, entonces es importante resaltar eso, la idea de los ejemplos y de la lección que nos enseña Lulita, la estrella de Marina, que nada está dicho, que todos tenemos que luchar y ser perseverantes cuando queremos algo. Porque al final siempre tenemos la ayuda de Dios, eso es lo más importante. Ahora sí para cerrar, Oscar, rapidísimo, tú sabes que pues en televisión el tiempo es así cortísimo, haces una invitación a la feria, cuéntanos muy bien de cuándo va a ser la feria en Arequipa. Por supuesto, la feria empieza el 16 de septiembre, arrancamos nosotros primeros, luego se va a extender hasta el día 28 de septiembre, se espera la visita de 135 mil personas aproximadamente, van a ir muchísimos colegios, está organizada por Artequipa, es una asociación sin fines de lucro, la vez pasada lo organizaron muy bien y cubrió todas las expectativas, salió muy hermosa y se vendió muchísimo. Y digamos que los que no tienen la oportunidad de estar en la Ciudad Blanca en esos momentos también pueden conseguir el libro aquí en Lima, en los principales autoservicios, las librerías. Sí, claro, acá el libro está en, Lolita, la Estrella Marina está en la librería Crisol, Zeta Book, Grace Book, ahí en Arequipa está en la librería San Francisco y yo voy a estar en la librería Flores, son librerías arequipeñas, San Francisco y Flores. Yo voy a estar firmando en la librería Flores, me han invitado esta vez acá, bueno, desde el 16 hasta el 24 de septiembre, voy a tener varias presentaciones. Muchísimas gracias Oscar, sin duda, pues es un libro que no tienen que dejar de leer, muy bueno, siempre es bueno, interesante conocer ampliosos horizontes y más si es un libro aleccionador, es lo importante. Vamos a poner a Arequipa a leer. Y eso es lo importante, muchas gracias Oscar, te agradezco. De esta fabulosa feria que se va a realizar en Arequipa desde el 13, nos vamos a otra, pues miles de personas han disfrutado ya de Mistura 2010, la feria gastronómica más importante de Latinoamérica, culmina mañana, pero nos deja un agradable sabor de orgullo.